Vamos a renovar los votos que un día hicimos de seguir a Cristo, Virgen, pobre y obediente. Supliquemos para ello la misericordia divina. Mira, Señor, a estos hijos cuyos, frailes y judiciosas, que en tu providencia has llamado a la perfección evangélica y concédeles, misericordioso, que perseverando siempre en tu amor, lleguen a la meta del camino que con alegría comenzará. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios nuestro, con toda la alegría de nuestro corazón y respondiendo a tu amor intenso, renovamos nuestro voto de castidad. Queremos ser signo de una iglesia virgen y fiel. Entregada plenamente al amor de todos los hombres, nuestros hermanos. Revolvamos nuestro voto de pobreza. Queremos amar una pobreza bendita. Ponemos nuestra confianza plenamente en ti, esforzándonos en dar testimonio de una iglesia pobre y no a los pobres. Revolvamos también nuestro voto de obediencia. Queremos aceptar a Cristo como modelo de nuestra obediencia. Y así cumplir tu voluntad. En tus manos ponemos nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas de la fraternidad secundaria, hoy, aniversario de la recolección agustiniana, vais a renovar las promesas que un día existísse libremente y dividieron al mundo, según el espíritu de los primeros militares. Supliquemos para ello, bendito, por el Señor. Supliquemos para ello, bendito, por el Señor. Amén. 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 Confusionados en la gracia del Espíritu Santo, y después de incorporar la intercesión de nuestro Padre San Chilin y la protección de Santa María de la Masacri, renovamos solemnemente las promesas de nuestro obisismo, con el deseo de tener el nivel de la revolución y la vida de los cristianos en el espíritu de la vida de los brazos, siendo la regla de vida de los australos de cuarentena edad y el espíritu de la vida de las casas de Jesús, confiamos solemnemente esta renovación a la vida de la humanidad de nuestros padres.